Música Toda mi obra tiene la misma pasión, una pasión por la trascendencia me imagino yo que será, y toda la he ido cuidando y la he ido montando y la he ido consolidando sobre los mismos presupuestos, el hombre, su circunstancia y lo que realmente ha querido ser y lo que pretende. Toda mi vida ha estado inspirado primero en una espiral, espiral que yo encuentro en los vestigios de mi tierra, es decir, los aborígenes de mi tierra. Esta espiral ya la veían ellos que dicen que en la época del solsticio, como Canarias tiene un cielo muy transparente, subían a las grandes cumbres las tribus con su jefe que se llamaban Faicanes y miraban al cielo y veían toda la galaxia moviéndose y realmente les inspiraba. Ellos lo llamaban el ojo de la diosa o otro, no sé, tenían interpretaciones múltiples entre ellos, pero al final eran espirales. Esta institución realmente va a tener la posibilidad de contribuir en gran medida al desarrollo de mi tierra, otra vez, tal y como hice con el Can, que luego los tiempos van arrollando, pero si se llama Martín Chirino yo creo que realmente va a ser más sólido, nadie se va a atrever a tocarlo porque esa va a ser, es mi hijo maldito, pero es mi hija, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí vamos a ver depositadas estas obras, más todo mi legado histórico, todo mi archivo, toda mi biblioteca, más yo estoy vivo y trabajando a la vez. ¡Gracias!